¡Hola a todos! Vamos a continuar con la guía de Guadalajara, Andergrad Lucea. En el capítulo anterior avanzamos hasta llegar al palacio, pero antes de seguir... Estaba es estresa aquí, así que vamos a hablar con alguna a ver qué nos cuenta. ¡Ey! Sobre todo eso de traidores y cosas. ¿Están seguras de que me pueden decir esas cosas así de fácil? Sí, hemos decidido que eres de confianza, por lo que Guadalajara dice a ti, a pesar de que pegás a la pobre loco. ¡Ugh! Pero insistimos en que mantengas esta conversación en secreto, o si no tendremos que matarte. Entendido, se lo contaré a todos. ¡Nia! ¡Ja, ja, ja! Todos sabemos que el loco es capaz de hacer eso. Digo, el loco no, esto es traumatic. El loco era la gamba, que la gamba a mí me da un poquito de pena. Es decir, loco, ya que es el típico personaje que es en plan que no tiene autoestima, como yo. La verdad es que yo tengo autoestima nula. En el capítulo anterior hicimos más cosas aparte de llegar al palacio, pero antes de contar todo lo que hicimos, vamos a seguir avanzando, ya que dentro de poco va a haber el típico momento que todos se ponen a hablar y igual echamos un par de minutos, mirad lo que os decía. Bueno, preparémonos para irnos ya. ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Perdón, perdón! Bueno, hay seis puntos de la barrera en total. Tres en el mar y tres en islas. ¿A cuáles deberíamos ir? Según Tazumiya, unos cuantos puntos fueron bastante dañados, pero todos estaban al menos agrietados. ¡Oh, vaya! Así que puede que sea un largo viaje, pero tenemos que visitar cada uno. Chilomatic se quedó mirando con cara de... Sí, ja, que yo voy a ir con vosotros. ¡Oh, Chilomatic! ¿Qué eran ustedes dos? ¡Ah! Iré por ahí a un lugar en el que esté interesada. Y loco se queda con cara de joder, ¿por qué tengo que ir con esta loca? Entiendo. Mira, aquí está Tazumiya. Esta parte que vamos a ver a continuación me recordó muchísimo a lo de la Cenicienta, ya veréis. Tazumiya, ¿qué pasa? Eh, también me recordó alguna cosa del Kingdom Hearts, ya veréis. Me preguntaba, ¿no has crecido un poco? Hombre, algo habré crecido, digo yo. ¿De verdad? ¿No te has estancado? ¡He crecido! Sí, bueno, buena nojera, te daré unas ropas nuevas. ¿Eh? ¿Por qué no se las compro ahora que lo pienso? Empecé a transformarse, es decir, no sé, hay tiendas, hay... Es que no sé, bueno, también es que son peces, pero hasta los peces llevan ropa. Es que es algo que no es a mi entender. Bueno, estas ropas son las típicas del juego, que si buscamos fanart del juego, principalmente veremos dibujos con Guadanojara con estas ropas. Aunque a mí, este no es mi traje favorito, es otro que veremos al final del juego, pero no os quiero decir nada. La verdad es que me gusta ese traje, ay, me encanta, es que se mueve y pestañea. Ya veréis las escenas, gore, qué guapas están. Aunque no tenga mucha sangre, sí, aquí hay gore, aunque no os lo creáis. Pero bueno, ¡guau! ¡Son maravillosas! ¡Guau, te queda muy bien, Guada! ¡Au, son lindas! Cierto, quedan bien. Guadanojara, ¡te ves genial! Joder, eso es una energía bastante buena, no como la mía, ja, ja. Lo siento, esta es la máxima que puedo hacer por ti ahora. ¡Tasumilla! Sabemos que será duro, pero contamos contigo. Te lo agradezco mucho. No, yo no debería decirlo. ¡Muchas gracias! Muy bien, Guada. ¡Sí! Bueno, no sé si os acordáis, pero ya nos habían contado que Tasumilla había sido envenenada. Y por esa razón tenemos que hacer lo que Tasumilla no puede hacer, ya que ese veneno hace que Tasumilla pierda sus poderes mágicos. Y bueno, nosotros tenemos que restaurar la defensa de nuestro mar. O sea, que tenemos que ir por seis islas, como ya comentaron abajo. Bueno, a seis lugares, que son islas. Bueno, tres islas y tres zonas más abajo. Mira, aquí está Samekichi. Lo dije bien. ¿Piensas que todo saldrá como quieres, cierto? No lo permitiré. Parece que vamos a tener más problemas con el señor tiburón. Pero bueno, ya veremos. Hoy posiblemente nos volvemos a enfrentar contra él. Depende cómo vaya. Y bueno, aquí se acaba el capítulo. O sea, lo que estoy grabando yo no. Lo que sería el capítulo de lo que hemos jugado hasta ahora. Y aquí vemos a Pulmo, Sal, Gelica y Tasumilla. Que Gelica, que al principio no sabía... No, Gelicia, no sabía lo que era. Y resulta que era un caracol. Que me lo explicaron. Y muchas gracias a la persona que me lo explicó. Bueno, a las personas que me lo explicaron. Que fueron más de una. ¡Guayá, te ves feliz! ¡Ah! ¡Ups! Solo estaba. Es bueno estar feliz. Debo concentrarme. Fukami está con cara de odios. ¿Dónde deberíamos empezar? Así es como se ve el mapa de los puntos. Veámoslo. La primera que es la que vamos a ir, esa es la que está a la izquierda. Necesitamos ir a los lugares marcados en círculos rojos. Vaya, ¿en serio? No lo sabía. Es un mapa aproximado. Lo es. Deberíamos comenzar en la superficie. ¡De acuerdo! Muy bien. ¡Oki doki! Vaya, de momento no doy ni una con la voz de Dolphy. Es que era muy agudita la voz que le ponía. Ahora nos va a aparecer aquí Sal. Y nos va a dar un objeto. Que es muy importante que os acordéis de este objeto. ¡Eh, Sal! ¡Oh, cuándo la cara! ¡Qué bien! ¡Te encontré a tiempo! ¡Oh, me gusta esta ropa! ¡Oh, gracias! Me la dio a su milla. Gracias, pedo. ¿Qué pasa? Hay algo que quiero darte. Acordaros, esta pulsera es importante. ¡Guau! ¡Qué lindo! Es un anillo de protección. Así que regresa a salvo. ¡Sal! ¡Gracias! Cuando no quiera, no se debe deslocar el reino de Tosatu. Recordaros que el reino de Tosatu es lo que nos está atacando. También protegerá el reino por el bien de la princesa. Tú también. Da todo cuando enojara. Sí. No lo sé decir... ¿Cómo se diga? Decesionale. Debe ser duro tener que subir y bajar de la superficie, ¿verdad? Hay un amigo mío más adelante. Puedes subirte muy rápido. ¡Sal, yo! Gracias por todo lo que has hecho por mí. ¡Oh, no es nada si es por ti! ¡Cuídate ahí fuera! ¡Está bien! ¡Oh, qué majo que es Sal, ¿verdad? Eh, guiño, 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 codo, codo. En fin, sigamos avanzando. Mira, aquí... Esto nos va a quitar mucho trabajo porque tener que ir a pata todo esto es un coñazo, ¿verdad? Pues hablamos con el señor pez. Lo escuché de sal. Yo puedo ayudarte. Carrera loca de... Joder, la ando cambiando por la voz cada poco. Carrera loca de pueblo hasta la superficie. Dime cuando quieras. ¿Puedo traerte de vuelta también? ¡Oh, gracias, señor pez! ¿Se supone que eres un pez de espada? Pues yo de pez de espada no te veo nada. ¿De vuelta de superficie? No, ¿a ti qué te parece? Solamente te hablo contigo para admirar tu belleza y tu nariz de espada. En fin, vayamos al barco. No sé por qué preguntan todos. O sea, andan preguntando todo lo que vamos a hacer. Es decir, no sé, es obvio que vamos a zarpar. Pero bueno, entonces, ¿por dónde? Lo que os dije, la primera es la que estaba aquí. ¡Hostia! Vamos primero a la isla solitaria. Vale, la isla solitaria ya habíamos pasado por ahí. Y nos lo indican y todo. Aquí son muy majos todos. Para que no nos perdamos. ¿Cómo? Porque cuidado, es que nos podemos perder. ¿Al oeste? ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Fukami es en plan, bien, Yuku, viva. Qué alegría me hace ir con todos estos a esa isla. Bueno, esta isla ya habíamos pasado por ella. Creo que ya lo dije. Que cuando jugamos el primer capítulo que subí, yo os dije que os acordáis de ella porque la íbamos a ver más veces. Bueno, solamente una vez más y ya está. Vamos a coger este salvavidas que... Las salvavidas sirven para algo en el mismo nuevo acuerdo, pero tienen una utilidad. Y perdón por el golpe de antes, pero es que me golpeé contra la impresora. Pero en fin, pequeños problemas que suceden al grabar. Debo dejar de hacer gestos mientras grabó. Es que tengo esa costumbre de moverme al hablar y... Es muy complicado, la verdad. Bueno, ¿qué más cosas hicimos en el capítulo anterior? Descubrimos que los seres que están atacando a nuestro reino son unos conejitos. Que vimos que Jilicia se había enfrentado a unos cuantos. Es el reino de Tosatsu, como nos dijo Sal. Y ellos nos atacan y no sabemos por qué. Ellos dañaron a Tatsumiya. Se supone que dañaron a Tatsumiya. Y andan destruyendo nuestra barrera. Que si destruyen la barrera la jodimos. Porque tenemos que proteger nuestro reino. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Proteger nuestro reino. Como ya comentaron antes. Pero bueno, vale. Esto, lo de las islas que os conté. Isla solitaria. Estas islas tienen todas su mismo patrón. Diréis, wow, cuánta variedad. A diferencia de los otros juegos de Okegon. Pero sí, todas tienen un mismo patrón. Es decir, siempre que vayáis a una isla de estas. Siempre, siempre. Quitándole una, creo. Hay unos cofres aquí abajo. Así que vamos a mirarlos. Bueno, mirarlos no. Que no vamos a mirar un cofre. Vamos a abrirlo, coño. Para dónde están los cofres. Para abrirlos. Y para ver qué hay en su interior. Ya que necesitamos equipo. Que debí de haber comprado equipo cuando estuvimos en el pueblo. Pero se me pasó. Obtuviste un salvavidas. Mira tú qué bien y qué alegría. Vamos a abrir el cofre. Obtuviste algunas espadas y cuchillos y tenedor. Perfecto. No hay nada mejor que acabar con nuestros enemigos comiéndonos los... Comiéndonos los... De igual. Comiéndonos los... Sí, eso. Vale. Somos quien ahora. Ya que nos da más fuerza, pues... Se los equipamos a todos. Venga, ya está. Debí de haber comprado algo en la tienda de abajo en el pueblo. Como ya dije, pero... Me estoy repitiendo mucho, lo sé, lo sé. Pero... Ando sin dinero. Ya que no me enfrenté a monstruos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a tirar hacia adelante. Antes de nada os voy a mostrar una cosa bastante curiosa de esta isla. Que está aquí. Isla sombría, ¿eh? Es todo como... Sí, es un lugar muy tranquilo. Es un cementerio, como podéis ver. O... Nos va a aparecer eso. La que hay muchas tumbas. O eso es el lugar o las tumbas. No sé, igual aquí es donde llevan todos los peces cuando mueren o criaturas. Tener alguna clase de forma física. Luego de morir hace que la soledad desaparezca más fácilmente. Sí, porque así puede meditar frente a tus restos. Que ahora tienen una forma de cruz. Aunque yo... No pienso así. Jeje. Es un poco curiosa esa chica. Pero igualmente, no sé si es un personaje de otro juego, pero... Es bastante curioso. O al menos a mí me llamó la atención. Hay más personajes así por las islas. Ya los iremos viendo. Aunque algunos no pueden salir con ellos. Este camino, dejéroslo para el final. Ya que es ahí donde está la piedra. Pero antes de llegar a la piedra, tenemos que meternos en una cueva. Así que nada. Mira, aquí está la llave. En todas las islas va a haber una llave. Obtuviste llaves diante de dos. Ya solamente nos faltan... Cuatro. Sí, cuatro. Ya que tenemos tres. Y son siete llaves. Yo os había contado para qué sirven las llaves. Pero no os pienso decir qué hay dentro del cofre de las llaves. Porque si no, la sorpresa se os fastidia y no. Eso sí, os diré que es un objeto muy útil. No ataque ni nada, pero es un objeto muy... Pero que muy útil. Es lo más poderoso en este juego. En lo que es... Coño, sangre. En lo que es este juego. A ver qué pasa. A ver qué va a decir. ¿Sangre? No, es pintura roja. Vaya. Joder, no habléis tanto. ¿De quién será? Pues no lo sé. Pero es que me hace gracia. ¿De quién será? No creo que te interese saberlo. Por aquí hay muchos murciélagos. Mira, saliamos con las tumbas. Ay, no. La única que te decía algo. Creo que era la tumba que estaba arriba del todo. Que nos decía una tumba. Pues vaya cachotumba, la verdad. Porque era una cachocruz el demonio. Bueno, por aquí hay cofres. Así que hay que investigarlo todo, 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 todo. Así que vamos a mirar lo que hay. Ahora que lo pienso. O sea, tendría que haber luchado contra alguien. Esto no sé lo que es, pero aparece muchísimas veces en el juego. Ave perdiendo tiempo en cueva. ¿Esto es un ave? Sí, ya, claro. ¿Y qué más? ¿O obtuviste algunos sombreros dulces? Pues vamos a equipárnoslos. Bueno, antes vamos a acabar de mirar todos los cofres que hay en esta cueva. Ya que hay más equipo. Y no tengo ganas de pararme cada dos por tres a equiparme cosas. Joder, podría haberme guardado los cuchillos y eso para esto, la verdad. Mira, aquí hay otro cofre. ¿O obtuviste algunas estrellas ninja? ¡Perfecto! Es que no hace falta comprar nada porque ya te lo has encontrado todo, como en The Grey Garden. Que lo tienes todo por aquí. Vamos a seguir avanzando. Cuando nos encontremos a este murciélago curandero, pues es que no sé para qué digo que quiero curarme si no tengo dinero. Ya sabéis qué pasa, que hay un combate. Vamos a equiparnos antes de nada. Vale, aquí no puedo equipar nada. Estrellas ninja. Sombreros dulces, solamente nos falta el accesorio por equiparnos. Pues no pasa nada, ya encontraremos accesorios. Es que me encanta esto de que ya los objetos te vengan de cuatro en cuatro para no tener que andar como en The Grey Garden. En plan, un objeto pues se lo ponga este o... Ya que aquí todos usan el mismo equipo. Mira, aquí algo va a pasar... O sea, va a pasar algo por... ¿Cómo cambió la escena? Mira, aquí está nuestro amigo. O sea, Mekichi, haciendo cosas sospechosas. Bueno, me salté lo que dijo Vada Nojara, pero si imagináis lo que ha dicho. ¿Tienes un traje nuevo? Espera, eso no. ¿Qué estás haciendo aquí? Mira quién lo dice. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Has mirado el panorama, pintando todo de rojo, como puedes ver. ¿Planeas destruir la piedra? ¡Cállense! ¡Esto no tiene nada que ver con ustedes! ¡Samekechi, estás herido! ¡Cállate! ¿Qué pasó? No te acerques ahí, es un tibuero un poco agresivo. ¡Detente, aléjate de mí! Coño, ¿qué empujón le dio? ¡Ah! ¡Wada! ¡Wada Nojara! Fukami se enfada bastante cuando tocan a Wada. ¡Wada, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Wada Nojara, te odio tanto! ¡Samekechi, yo! Nunca podría decirte eso. Creo que dijo eso, es que me lo estoy saltando sin querer. ¡Wada! Me estoy pasando, me está yendo mucho la voz ahora, pero lo siento. Es que, es que hay tantos personajes a la vez que me cuesta. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Acabaré con todos! Vale, Samakechi está un poco de mala hostia. Samakechi. ¡Coño! Va igual, ya sabéis como soy yo, pronuncio malos nombres. Vamos a probar los hechizos que aprendimos la otra vez, que creo que aprendimos hechizos nuevos. Eh, grafnido. Sí, vamos a probar grafnido. Eh, gruñido. Vamos a probarlo. Y vamos a probar los topos. Es que creo que la única que aprende un ataque nuevo es Wada Nojara. Este combate no debería darnos muchos problemas, ya que es Samakechi, ya no sé si hemos enfrentado contra él. Ya sabemos que... ¿Cuáles son sus trucos en el combate? Así que no tendría por qué darnos problemas. Eso sí, debería de curarme de una vez. Pero, joder. Va, da igual. Cuando acabemos este combate conseguiremos dinero. Digo yo. Si no, mal vamos. Ay, coño. Tengo que cambiar de habilidad a Sememoca, que ya le hicimos daño. Me encanta la música. Eso ya lo dije, pero es que me encanta la música que suben a cuando nos enfrentamos contra Samakechi. Mira, picotazo. Sí, vamos a darle a picotazo, ya que el otro no hace nada de daño. Ya que lo único que hacía era bajar la defensa y no le pudimos bajar más la defensa. Bueno, de momento, más vida baja es Dolphy, como comenté ya, pero bueno, eso es normal. No sé si nos está matando. Ay, coño, que nos mató a Dolphy. Con la coña todavía nos va a matar. Espero que no. Ah, mira, ya está. Vaya, qué pena. Dolphy se me murió. Qué pene y qué dolor. Mira, subimos todos de nivel. Menos Dolphy, que se quedó marginada. ¡Maldición! Y se va. Todo indignado. Bueno, en realidad desapareció. ¡Oh, magia! Ya ves, Guadanojara. Estaba intentando destruir la barrera. Aunque, ¿por qué rayos estaba sangrando así? Tiburones. ¡Miedo! Guadanojara. Igual le vino la regla. Igual es mujer. ¿Quién sabe? Ve a arreglar la piedra. Sí, capitán. Allá vamos. Está bien. Pues vamos para allá. Vamos a arreglar la piedra para ir a la siguiente isla. Qué emocionante, ¿verdad? De ir de isla en isla. Es que, guau. No puedo con la emoción. Este capítulo, o sea, lo que es... Una piedra lunar. Reparar la piedra. No, voy a mirarla también. ¿A ti qué te parece? No hay duda de que la piedra lunar está rota. ¿Pero cómo? Samakichi habrá sido... No, no creo que haya sido él. ¿Qué queréis que os diga? Bien, esto debería ser suficiente. Una menos. Eso se sintió extraño. Probablemente eso es... Solo soy yo, ¿verdad? Puede ser. ¿Quién sabe? Ya sabremos qué te pasa con el tiempo, amiga mía. Bueno, todas las islas van a seguir siendo iguales. ¡Volví! En serio, no me digas. ¡Buen trabajo! ¿Cómo fue? Bueno, estaba rota, pero la arreglé sin problemas. ¡Oh! ¡Lo estaba! Mantengamos el ritmo. ¡Sí! Aunque hay algo raro. ¿Qué es? Bueno, me sentí algo rara. Aunque creo que solo soy yo, de verdad. Bueno, no has usado este tipo de máquina un tiempo, ¿cierto? Quizás. ¡Oh! Tonta guada. Vale, no os preocupéis por nada. Aquí todo está normal y de momento, claro. Ah, mira. Nos transportan. Eso es lo bueno. Lo único malo es que ahora tenemos que hacer todo el camino de nuevo. Y es que es un camino monótono. Y luego se quejaban de que... ¡Ey, Guadanojara! Se quejaban de que en el Pokémon Rubi y Zafiros en el Remake hay mucha agua. Pues si juegan este juego, Dios mío, no quiero imaginármelo. ¿Cómo fue todo? ¡Oh, sal! ¡Bien, bien! Me salte una cosa que dijo Guadanojara. Lo veis vosotros. Estamos patrullando ahora mismo y... ...encontramos algo bastante interesante. ¿Interesante? Sí, encontramos los cuerpos de algunos soldados de Reino Tosato flotando por ahí. ¿Eh? Eso es jodidamente interesante. ¿Cuerpos? Joder, se me va la voz con... ...con esta, con... ...Dolfi. Cierto. Son unos pocos, pero aún así deberían tener cuidado, chicos. ¿Qué haremos? Está bien, yo y el resto de nosotros estaremos haciendo unas rondas. No te atacarán tan fácilmente. Nos aseguraremos de que te puedan... ...te puedas concentrar mejor en completar tu parte. ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Sigui, mi, sigui, mi! ¿Sí, sí, Jimmy? ¿Qué es el sigui, por cierto? Totalmente cuidado, Sal. Gracias, estaré bien. Bueno, tengo que irme. Buena suerte, Guadanojara. ¡Sí! Pues hasta luego, mi amigo delfín. Pero, ¿por qué cuerpos? Quizás se hojaron. ¡Oh, joder! ¿Qué tal si eso pasó? ¡Tan tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! No es gracioso, ¿sí? Eso creo. En realidad, me da un poquito de pena. No mencionaste a Samakechi. ¿Qué pasó con...? Ah, bueno, supongo que ella no quiere decir nada a Samakechi porque... Él fue su amigo. Bien, ¿ahora dónde? Mmm, pues solo nos toca abajo. La siguiente es la isla del viento. Pues, como ya andamos bastante de tiempo, o sea... Joder, no hace falta que lo digáis señalando. Coño, ya nos dijeron en el mapa que estaba el sur. ¡Vamos al sur! ¿Entendido? ¡Sí! Bien, yupi. Qué alegría e ilusión me hace. Es que encima... Mira, aquí hay un flotador. Vamos a cogerlo. Obtuviste flotador. Llegamos a la isla del viento y lo dejamos ya ahí. Es que no entiendo por qué... Mira, aquí hay molinos de viento. Por algo se llama la isla del viento. Ja, ja. Ya, voy a dejar de decir cosas obvias. Pero en fin, mira, ya llegamos. Aquí llegamos mucho más rápido. Si seguimos tirando para allá, creo que no hay nada más. Isla del viento. Pues igual me da tiempo a hacer algo, pero no quiero arriesgar. Igual... Es que igual avanza un poquito más, pero... Bueno, vamos a coger el cofre de ahí y lo dejo ya. Porque mis vecinos andan tirando muebles o no sé qué demonios y me están poniendo nerviosa. Y bueno, como que no, ¿eh? A ver, vamos a abrir el cofre que está aquí. Como ya os dije aquí, todas las islas tienen un mismo patrón, como podéis ver. Solo que a veces hay más camino y otras veces no. ¿Veis? Aquí hay dos cofres. ¿O obtuviste armaduras de dulce? ¿O obtuviste amuletos de dulce? Y ya está, pues lo que os dije. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y... ¡Hasta la próxima!